Voy a contar una anécdota que ilustra esto. Dirigiendo el Athletic de Bilbao, jugamos la final con el Barcelona. Nos ganaron 3 a 0. Fue un acto de generosidad de parte de ellos. Después del tercer gol decidieron que era suficiente. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota, como es natural. Cuando terminó el partido, yo le mandé a Guardiola este análisis como un regalo que testimoniaba admiración. Y Guardiola lo miró. Y me dijo, vos sabés de el Barcelona un montón de cosas que yo no sé. Pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. Cuando yo digo que no sirve para nada y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz Es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partidos. Nosotros, la mitad de los goles, los hemos recibido de pelota detenida. Si fuera tan efectivo la observación y espiar a los rivales nos hubiera servido para neutralizar esa cuestión. No nos sirvió para nada. Pero no era útil para nosotros.